¿Ah? ¡Yeah! ¡Ah! 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 Hola amigos, soy Gatotón. Hoy quiero enseñaros una nueva actualización de MyTakingToon. Como veis, llevo una cinta en la cabeza. Jugador de baloncesto. De pequeño era un gatito que me encantaba jugar al baloncesto. De hecho, jugaba en el equipo de mi colegio. El reto de MyTakingToon es meter 50 canastas. Voy a intentar conseguirlo. Básquetepibe, soñarás. Con el basquet a tono te pondrás. Básquetpibe, soñarás. Con el basquet gatitos a triunfar. Básquetepibe, soñarás. Con el basquet a tono te pondrás. Básquetepibe, soñarás. Con el basquet gatitos a triunfar. Básquet, pibe, soñarás con el básquet, a tono te pondrás Básquet, pibe, soñarás con el básquet, gatitos atunfa Básquet, pibe, soñarás con el básquet, a tono te pondrás Básquet, pibe, soñarás con el básquet, gatitos atunfa Básquet, pibe, soñarás. Con el básquet a tono te pondrás. Básquet, pibe, soñarás. Con el básquet gatitos a triunfar. Básquet pibe soñarás, con el básquet a tono te pondrás Básquet pibe soñarás, con el básquet gatitos a tu fa Básquet pibe soñarás, con el básquet a tono te pondrás Básquet pibe soñarás, con el básquet gatitos a tu fa Basquet, pibe, soñarás con el basket, hato no te pondrás. ¡Basquet, pibe! Soñarás con el basket gatitos a trufar. ¡Basquet, pibe! Soñarás con el basket a tono te pondrás. ¡Basquet, pibe! Soñarás... ¡Toma! ¡Soy una máquina jugando al baloncesto! ¡He metido unas 50 canastas! ¡Soy una auténtica máquina! Si te gusta la actualización de MyFightingTool no olvides dejar un like y suscribirte al canal de este lindo gatito. Y ya sabes que los niños y los gatitos cuando estamos cansados nos vamos a la cama. He hecho mucho deporte y hay que descansar amigos. Así es Daisy. Nos vamos a la cama. Y no olvidéis dejar un like y suscribiros al canal como dice Daisy. ¡Ahora mismo suscribiros niños! ¡Suscríbete al canal!